La Asociación Civil Las Playas que Queremos invita a toda la ciudadanía a sumarse a una jornada de limpieza en Playa La Concha que se llevará a cabo el próximo sábado 10 de agosto. La cita es a las 7.30 de la mañana en la playa ubicada en La Paz, Baja California Sur. Esta iniciativa busca reunir a voluntarios con el propósito de mantener nuestras playas limpias y en óptimas condiciones para el disfrute de todos. La participación de cada miembro de la comunidad es crucial para preservar la belleza natural y asegurar en un entorno saludable para los residentes y visitantes. Hola, buenos días. Los saluda su amigo y servidor Rubén Mejía, secretario general de la Asociación Civil Las Playas que Queremos. Los invito a que cuidemos el propio medio ambiente y en esta mañana nos encontramos en la playa sonorense aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Una de las playas más icónicas, más interesantes que hay en esta bella ciudad. Y pues los invitamos a que vengan a estas playas y cuidemos el medio ambiente, recojamos nuestra basura. Recuerden que playa limpia no es aquella que limpia más, sino la que ensucia menos. Un cordial saludo, hasta pronto. Se recomienda a los participantes llevar ropa cómoda, protector solar, gorra y guantes. La asociación proporcionará bolsas de basura y herramientas para facilitar la recolección de desechos. Para más información y confirmar su asistencia, los interesados pueden contactar a la Asociación Civil Las Playas que Queremos a través de sus redes sociales o al teléfono proporcionado en su sitio web.